Algo importante para considerar de Teotihuacán, muchachos, es que esta ciudad ya existía cuando los aztecas llegaron a esta zona del Valle de México. Al ver la grandeza de las construcciones como la que tenemos atrás, que es la pirámide del sol, ellos se deslumbran por esta grandeza constructiva y entonces lo único que alcanzan a pensar es que son tan grandes que solo pudieron haber sido construidas por los dioses. De ahí que Teotihuacán es conocida como la ciudad de los dioses. Pero esperen, nuestro viaje a Teotihuacán no empezó aquí, inició muy temprano en la Ciudad de México, así que retrocederemos el cassette para enseñarles cómo llegar aquí por su propia cuenta. Amigos, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a esta, la terminal del norte, para poder tomar un autobús que los lleve a Teotihuacán. Es lo más económico. Para llegar aquí pueden llegar en metro, la terminal del metro o la estación del metro, como creen que se llama, pues central del norte. O te puedes venir en taxi o en Uber. Para que lo puedan encontrar más fácilmente, muchachos, es casi la última, la última de las casillas donde venden. Entonces, cuando entras, dirígete a mano izquierda y vas a llegar aquí a donde dice autobuses Teotihuacán. Les digo que es el último, porque miren, para acá hay pared, y para allá está enorme, está bien grande esta terminal. Bueno, entonces dirigen aquí, a esa donde dice autobuses Teotihuacán, y aquí van a comprar su boletito. Listo, muchachos, ya tenemos nuestros boletos. Aquí están. 120 pesos redondo. Y de vuelta, nuestro camión sale en 4 minutos, así que no sé si ya tenemos que ingresar. Los camiones son limpios y cómodos. El viaje, dependiendo de las condiciones del tráfico, es de una hora y media aproximadamente. El camión te deja en la puerta número 1 de la zona arqueológica, y ahí mismo tomas el camión de regreso. Listo, amigos. Después de hora y media más o menos de camino, depende cómo les agarre el tráfico en la Ciudad de México, pues ya estamos aquí en el acceso a las pirámides de Teotihuacán. Nacionales, 90 pesos. Creo que es admisión general, sino aquí se los pongo. Y bueno, nos bajamos por la puerta 1, muchachos. Lo que tienen que saber es que Teotihuacán tiene 5 puertas. Y le dan la vuelta, así como puerta 1, 2, 3, pues así. Nosotros nos bajamos por la 1 porque es, digamos que, el inicio. Pero tú puedes estar por la puerta que mejor te convenga. Bueno, iniciemos. Antes del acceso, muchachos, aquí van a encontrar sombreros, lentes, agua, lo que quiera. Ahora, es su última oportunidad para repostar. Su última oportunidad para que de verdad se compren unos sombreros y no lo traen. El sol está brutal y la zona arqueológica es enorme. Compres un agua, un barra, un snack, y ahora sí, a recorrer la ciudad. Lo primero que hay que mencionar es que Teotihuacán fue construido por la cultura teotihuacana, que es muy diferente a la cultura mexica, que fundó Tenochtitlán en lo que hoy es la Ciudad de México. De hecho, no se sabe cuál era el nombre que los teotihuacanos le daban al lugar. Fueron los mexicas los que lo llamaron así, cuando encontraron esta ciudad ya abandonada. Bueno amigos, ya estamos en la Ciudadela. Pues bien, a inicios de los años 1900 esto no estaba siquiera descubierto o excavado. Todo estaba lleno de tierra, por lo cual se creía que eran los pequeños montículos. No había como la creencia de que aquí existía toda esta ciudadela. Por sus dimensiones se considera que este fue el centro del poder de Teotihuacán, edificios administrativos y demás. En la pirámide de Quetzalcóatl se ha encontrado un túnel. De hecho, por eso ven que ahí hay algo blanco, ¿no? Pues es que por ahí están ingresando los arqueólogos para ver qué es lo que encuentran. Hasta el momento ese túnel sigue en excavación, sigue en proceso. Vamos a subir al templo de Quetzalcóatl, muchachos. Que dicho ese de paso, es uno de los pocos que aún puede subir aquí en Teotihuacán. Así que si tienen problemas de rodilla, pues no van a poder, muchachos. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a la cima porque les quiero enseñar qué hay detrás. Chicos, si no suben, este, lo que soy yo, no van a poder llegar hasta esta parte de acá. Y también si se quedan arriba, pero ahí hay mucha gente viendo. Es lógico porque si bajan luego van a tener que volver a subir. Aquí estamos nosotros y también pueden ir a la parte de abajo. Desde aquí se admira completamente lo que es el templo de Quetzalcóatl. Y vean nada más toda esta representación que hay en las escalinatas. ¿Lo ven? Son serpientes, son serpientes, son serpientes. A la orilla. En esta parte de aquí. En toda esa parte logran ver una serpiente que recorre. Y aparte aquí logran ver a Quetzalcóatl saliendo de una flor. La importancia del dios Quetzalcóatl, muchachos, o de la serpiente emplumada en la cultura teotihuacana es igual que en muchas de las culturas mesoamericanas. Solo que algunas les daban otro nombre. Por ejemplo, Quetzalcóatl en la cultura teotihuacana y en la cultura azteca era su dios principal. Al igual que en la cultura maya. Solamente que en los mayas le llamaban Kukulcán. Amigos, esto es lo que ven hacia allá. Es la famosa calzada de los muertos. Es una calle, déjenme llamarlo de esta manera. Es una calzada. Déjenme decirlo de esta manera. Que parte en dos la zona arqueológica. Si ustedes entran desde Puerta 1, entrarán ahí a donde está el templo de Quetzalcóatl. Y de ahí tendrían que caminar todo derecho hasta acá. Es importante destacar que esta calzada está aquí desde que esto se construyó. Es decir, esto lo hicimos recientemente. Esto lo construyeron los antiguos teotihuacanos como una calzada para dar acceso acá. En donde está la parte principal, que es la parte de la pirámide del sol y de la luna. Chicos, mientras camino hacia allá, o sea, las pirámides que ya son más grandes. Les cuento que Teotihuacán es el tercer sitio arqueológico de México que más personas recibe al año. En primer lugar tenemos a Chichen Itza. Que yo creo que es una zona altamente turística. Y que pues mucho turismo extranjero visita. Y nacional también, la verdad. Que se corresponde a la cultura maya y que está en Yucatán. Es la más visitada. La segunda más visitada es Tulum. Este se encuentra en el estado de Quintana Roo. Y con una vista maravillosa, una playa bien bonita. Pero también es porque es un destino altamente turístico. Y de ahí Teotihuacán. Esta zona que estamos visitando. Que la verdad ustedes probablemente no ven tanta gente aquí. O sea, no ven tantas personas. Pero es porque la zona arqueológica es enorme. Tulum es muy chiquito. Muy pequeño. Por eso toda la gente se ve abarrotada. Pero este sitio es enorme. Y hay que caminarlo. Así que, bueno, continuemos. Trega el sombrero, muchachos. Bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa, muchachos. Llegando hacia... Bueno, la calzada de los muertos está allá con tu corazón. Llegando hacia esta parte te encuentras, pues... Una atracción principal por la cual se conoce a Tulum. La pirámide del soy. La pirámide del soy. Bueno, muchachos. Si esta es la pirámide del sol, la que ven acá detrás de mí, esa es la pirámide de la luna. Para que se ubiquen. Esto que viene allá es la calzada de los muertos. Nosotros entramos por puerta 1, puerta 2, puerta 3. Es esta de acá. Vienen aquí. Y tienen que seguir su recorrido hasta allá. Insisto que no es un recorrido. Sencillo, muchachos. No es tan sencillo. Pero vale bastante, pero bastante la pena. Llegamos, muchachos. Al remate. Al fondo de la calzada de los muertos. Para... El remate con la pirámide de la luna, muchachos. En cuanto a altura, es un poquito menos alta que la pirámide del sol. Pero no deja de impresionarte y de igual manera. Muchachos, una de las áreas más fotogénicas están justo aquí, donde está el Quetzalpapalotl. A la izquierda. Entonces vas a ver mucha gente aquí arriba porque de aquí se tiene la vista más increíble de todo lo que es Teotihuacán. A la izquierda la pirámide de la luna y a la derecha la pirámide del sol. Qué bonito es lo bonito, muchachos. Qué bonito. Chicos, cuando salgan de Teotihuacán, salgan por la puerta 5. Van a venir a este lugar que se llama La Gruta. Es un restaurante bastante recomendado, pero bastante, bastante recomendado. Entonces lo que nos ahorramos en el transporte, no lo vamos a gastar en el restaurante. No es por supuesto que es la opción más económica, pero se come de calidad. O al menos eso es lo que dicen y nosotros lo vamos a ir a comprobar. Si yo les digo que este es el restaurante, ¿me creerían, muchachos? Bueno, se llama La Gruta porque vamos a ir debajo de la tierra. Eso es lo importante de este restaurante. Nosotros ya pedimos, muchachos, al buen tiempo también hay que darle frisa. Vean nomás, pedimos esto que es un molcaje de La Gruta. Vean nomás. ¿Qué tenemos, chicas? Aguacate y chicharra. Y cebolla, ¿no? ¿Y cómo se come? Te voy a enseñar más. ¿Cómo hemos comido esto? Sí, todo está muy padre, muchachos. Todo está muy padre. Insisto que no es lo más barato. Aquí les voy a dejar los costos como quieran. Para que si ustedes quieren venir acá, pues también puedan hacerlo. Es la única opción. No, no, hay muchas más. Nosotros venimos por la anécdota y para grabarlo para ustedes. Está muy bueno. Esto es solo en la entrada. Muchachos, ya trajeron el segundo platillo. En esta vez tenemos unos sopes. ¿De qué creen? ¿Se acuerdan de estos bichitos? ¿Se acuerdan que los comimos en Oaxaca? Bueno, pedí estos deliciosos. Estos sopes de chapulí, muchachos. Es una entradita también. Es nada más. Pura proteína nomás. Es nada más. A la de tres. Una, dos, tres. Están re buenos. Lástima que a Amelie no le gustan tanto. Ella se va a acabar. ¿Qué? Son nuestros alimentos ancestrales. Está bien bueno. La neta. Bien bueno. Ya llegó nuestro tercer platillo, muchachos. Es una arrachera que viene acompañada con el nopal y demás. Y quiero que vean las tortillas. Son multicolores, gracias. Verde, roja. Naranja. Naranja. Perdón, voy al tonismo. Blanca y negra de nuevo. Y verde, así. Y verde. Si ustedes se preguntan por qué nos llama la atención esto, porque se los muestro. Bueno, es porque la tortilla generalmente es del maíz blanco. O sea, salen así amarillitas. Sin embargo, también hay una variante del maíz que puede darlas de ese color. Inclusive las verdes pueden ser de nopal. O hay moradas. O hay... pues estas son... Purísimo, es morado. Bueno, esto es negro, no sé. Bueno, pues ya saben que en México todo lo comemos en taco. Así que esta arrachera se va a convertir en un delicioso taco. Ya tenemos nuestro taco, muchachos. Ya lo preparé. Guacamole, carne. Ahora se enrolla el taco. Y entonces, para adentro. Da gusto cuando pagas por lo caro y está bueno. Porque a qué coraje da cuando está bien feo. Y dices, ¿para qué paga esto? Aquí está la opción, muchachos. Aquí les dejo el total cuando me gasté por dos personas. Chicos, al final aquí en la ruta te dan una velita. El becero te va a contar una historia de Renacimiento, que del Mictlán y demás. Al final tú vienes a este sitio y dejas tu vela. Que es una señal de Renacimiento. Así que la colocas en cualquier lugar que tú quieras. Y aparte está bien chido para tomarte una buena foto, ¿no? Y si se te apaga vas a tener mala suerte por 30 años. Ah, qué nada. Entonces vienes, dejas aquí. Llegó el momento de despedirnos de Teotihuacán, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, déjame un comentario. Eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube nos voltee a ver. Y regálanos un me gusta. Gracias y nos vemos en el próximo video, muchachos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.